Ismael Huertas, concejal de Agricultura y presidente de la empresa municipal La Visa de Villanueva de la Serena, daba a conocer los miembros del nuevo Consejo de Administración de la Empresa Municipal, que se reunirá este próximo jueves, día 7 de julio. Ismael Huertas nos contaba que la prioridad es marcar la línea de actuación para el beneficio social de la empresa, además del económico. Deciros que como líneas básicas que voy a llevar como presidente al próximo Consejo de Administración, va a estar la consecución del máximo beneficio social de la empresa. En este caso, creemos desde el equipo de gobierno socialista que como línea principal o prioritaria de actuación está el crear el mayor objetivo social posible dentro de la empresa municipal La Visa. En este caso, sin dejar de lado lo que es el objetivo económico, el objetivo en este caso de rentabilidad de la empresa, pero creemos que ante las circunstancias en las que nos encontramos en la situación de paro y de necesidad social que hay en nuestra población y en nuestra comarca, creemos que tenemos y debemos, tenemos la obligación de crear el mayor número de jornales posible, en este caso apoyar o facilitar o en este caso acompañar a las familias más necesitadas con estos puestos de trabajo que creemos que son completamente necesarios crear. La empresa cuenta con una cantidad de 234 hectáreas de cultivo entre frutales, maíz, tomates, nogales y barbechos. Se plantea el hecho de utilizar las 75 hectáreas dedicadas al cultivo de maíz por frutales, ya que según nos contaba Ismael Huerta, es el cultivo que crea mayor número de puestos de trabajo. Como ya os dije antes, el principal objetivo del gobierno socialista en este caso es la creación de puestos de trabajo, la creación de jornales y creemos que hoy día el cultivo de frutales es el cultivo que mayor número de jornales y mayor número de puestos de trabajo nos puede crear y nos puede conseguir. Ismael Huerta nos hablaba sobre los miembros del nuevo Consejo de Administración. En esta constitución del Consejo de Administración hemos intentado por parte del equipo de gobierno aunar tanto lo que es la gente más veterana, la gente que tiene más conocimiento del tema, en este caso, por ejemplo, la gente que ya lleva una o dos legislaturas en el Consejo de Administración de Navisa, en este caso, por ejemplo, hablando del tema de María del Carmen Casado, María Luisa Seguro y Rosa María Moreno. Y luego también hemos intentado introducir gente nueva, gente joven y gente, bueno, en este caso prácticamente son todos técnicos o gente que lleva tierra, que también tienen una visión completamente diferente a la visión que, por ejemplo, podían tener gente o personas más mayores y creemos que también nos pueden dar un impulso bastante importante a lo que es la gestión de nuestra empresa.